Fue una visita amistosa, vino el director de la NASA y la encargada de todas las operaciones de la NASA, que es una mujer muy destacada. Se habló de cómo contribuir al desarrollo de nuestros países con el conocimiento de la Tierra, mediante satélites. A nosotros nos importa mucho, y yo creo que esto es general, el que podamos resolver lo de las comunicaciones, lo de la señal de Internet. Que no en todo México, y esto sucede en el mundo, hay señal. Y nos contó del señor Nery, de su aportación, entre otras cosas. Nos dijeron que las naves, ya en la alimentación, ya incorporaron la tortilla. Y les funcionó muy bien, porque pues llevan alimentos, y por la gravedad el alimento se ajusta a la tortilla doblada. Es decir, es taco. Es decir, un taco. Un taco. Este, sobre eso nos estuvieron explicando. Y eso fue una aportación del doctor mexicano, que es el primero que va a un viaje espacial.